La primera final del domingo, largaron... Jana, 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 Jana Enrique Abdalá, adelante y Mohamed. Y Mohamed segundo y lo va a ir a buscar en el currón. Y aquí están doblando ya los primeros metros también para Giacoponi, para Lucho, Bocio, para el galgo Mariano Fernia, y Pablo Ortega, y lo hacía Albertengo, y también Adrián Percás, y va saliendo de Villalonga, lo hace Daniel Sena, Gabriel Fernández, Javier Penezone, Pro Ligitos, en la salida del currón número uno, ya van a ir a buscar el sector número dos, y escapadísimo, Jana Enrique, que ya le hace una buena diferencia a Lucas Mohamed. El piloto puntano que viene dominando ya para cerrar un nuevo giro, tendremos siete vueltas, ahí está Mananzana luchando con Santibani, y chapa uno, chapa dos, y chapa trece, y Mananzana que va por afuera, y le quiso devolver la gentileza, y dice gracias D'Amico, gracias, dice D'Amico, que lo superó a los dos, dos por uno, y no le gustó nada a Mananzana, te lo aseguro, Sergio. Claro, y justo con Santibani, el piloto que tiene más vueltas en este escenario, porque compite en el zonal cuyano habitualmente. Y aquí aparece Giacoponi, se le queman los papeles, al piloto que representa a Villa Melia, porque se le viene el de alma fuerte, Bocio, porque se le viene el galgo Mariano Pernia, uy, atención, hay un vuelco de Ortega, que se fue con el Uchanz, fuerte vuelco del Tucumano, el de Chascomus también afuera, golpazo de Pablo Ortega, se tocaron con el de Chascomus, y otro vuelco, como en la serie, con la clase tres, en ese caso fue Manuel Moriarty sin consecuencias, y aquí sale el auto de seguridad, claro está, ahí quedó, el auto 31, rojo es el de Luchanz, y el que volcó es Pablo Ortega. Aquí está, se engancharon, uno va para un lado, otro para el otro, y ya se clava antes. Se traba en la tierra arada, se traba. La bandera verde que se muestra para todos los protagonistas, lo hace el galgo Pernia, y también Albertengosena, y Tapita Vidal, y Franeto Ville, el de Venado Tuerto, y Adrián Percase, que marcha décimo, y vamos a med, lo fue a buscar al puntano, se la jugó el de Yerba Buena, y ahora se guardó, saliendo del curvón, lo hace Jana Enrique Vidalay, ahora atención, se viene Albertengos, sobre el galgo Mariano Pernia, y Giacoponi que puede perder, y por ahora no le afloja con Lucho Bocio, Bocio que quiere ganar esa posición, que quiere ser tercero, se juntaron todos, intenta por afuera, viene el frenaje, Giacoponi que tiene la cuerda, y Lucho Bocio que estira, y lo propio hace Albertengos por afuera, sobre el galgo Mariano Pernia, a la par van doblando, y por afuera quedó Bocio, y por afuera quedó Albertengos, y no quiere perder, no quiere perder Giacoponi, que se cuida, que le cierra la puerta, a Lucho Bocio, el del más fuerte, y ahora el que intenta abrirla, es el galgo, Mariano Pernia que agarraba, de esa manera, el saltito, se puso picante, luego de la verde, y por afuera, va Pernia, va Pernia, le cambia la trayectoria, el galgo, y el galgo Pernia, medio cojo a favor, y tendrá la cuerda, no le afloja Lucho Bocio, y Giacoponi que ve, como Bocio va por afuera, no le afloja, Mariano Pernia, de excelente carrera, de excelente final, y ojo con Vidal, y ojo con Sena, y de esta manera, se meten en la curva número uno, y Pernia, que ahora, le dejó la puerta abierta, a Lucho Bocio, Bocio que recupera ese lugar, increíble, que gran maniobra, y ahora, y ahora le quiere devolver la gentileza, el galgo Mariano Pernia, cuida la cuerda Bocio, va por un lado, va por el otro, se quiere meter también Albertengo, se puso linda, se puso linda, la final de la clase 2, de la cuadra que se va preparando, en la mitad de la recta principal, aquí está, el 17 adelante, si es para vos papá, ahí está Yanni que la festeja, y también la sufre, porque esto, no se ha terminado, últimos metros, para Janna Enrique Abdalá, que ya comienza a doblar, y a los saltitos, curva y contra curva, ya vendrá el peralte, para Janna, alegría en San Luis, donde estaremos en una semana, con el TC, y el TC Pista, y que manera de terminar el domingo, para Janna, y para toda la tierra puntana, va a ganar Janna, va a ganar Abdalá, va a ganar, ganó, 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 gana Enrique, y Yanni que recibía, el saludo, y el abrazo de Chiri, ahí está, el Renault Clio, blanco y rojo, sí, cómo no la vas a festejar, grrrr. ¡Gracias!